Si te encuentras un amigo de verdad Que te ofrece su amistad Si te ayuda cuando tú te sientes mal Y te da felicidad Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti Jamás lo dejes ir Si te encuentras alguien que te quiere bien Y lo dice de verdad No hay mejor manera de corresponder Mira, no lo pienses más Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti Y jamás lo dejes ir Si uno de estos días al salir el sol Sientes que llegó el amor Y que te enamoras por primera vez Y que todo el mundo cambia de color Amárralo, amárralo, amárralo Amárralo, amárralo Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti Y jamás lo dejes ir Si has tenido un sueño que quieres lograr Importante, importante para ti Y de pronto un día lo hace realidad Y te hace sentir feliz Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti Y jamás lo dejes ir Si uno de estos días al salir el sol Sientes que llegó el amor Y que te enamoras por primera vez Y que todo el mundo cambia de color Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti Y jamás lo dejes ir Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti Y jamás lo dejes ir Amárralo Amárralo, no lo dejes escapar Amárralo, amárralo, no lo dejes escapar